Fabriqué una caja de cristal para mirarte desde adentro Y morir de ansiedad por no romper las paredes que me sostienen ¡Ay, qué idiota! Caí la trampa de cristal Caí la trampa de cristal Caí la trampa de cristal Hoy me desperté odiándote Porque antes de vos estaba todo tan bien Odio que me hable de por qué Vos y yo nunca vamos a pertenecer Me escondí en mi caja de cristal Para que todos puedan observar Mi hermosa fragilidad Esto sí me salvará Esto sí me salvará Esto sí me salvará ¡Ay, qué idiota! Con la trampa de cristal Con la trampa de cristal La rapa de cristal Oyo que me hables de por qué Vos y yo nunca vamos a pertenecer Pertenecer Oyo que me hables de por qué Vos y yo nunca vamos a pertenecer Pertenecer Oyo que me hables de por qué Vos y yo nunca vamos a pertenecer 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 Pertenecer